El Comité Cantonal de Deportes y Recreación tiene previsto realizar un calendario anual para las actividades de atletismo. El objetivo de este calendario sería establecer fechas para estas actividades sin que una choque con la otra. La intención de la agrupación es contar con un orden de fechas debido a que actualmente en Pérez Celedón prácticamente todos los fines de semana se llevan a cabo competencias. Comunidades, organizaciones y hasta empresas ahora optan por realizar carreras. Sí, es una idea con las carreras atléticas que estamos haciendo. Vamos a aproximadamente entre octubre vamos a hacer una asamblea donde vamos a llamar a todos los organizadores de carreras para junto con el Comité Cantonal poder llegar a hacer un calendario para el 2016 completo de las carreras de este cantón para que así estemos planificados. Totalmente Comité Cantonal, estén planificados los atletas, sepan cuál es el día que pueden participar y hacia dónde van. Es un calendario muy importante, pero sí, entre octubre y noviembre vamos a hacer la asamblea con todos los organizadores de carreras y es una invitación que se le va a hacer a todos para poder llegar a un acuerdo de tener un calendario para el 2016. Eso es el bienestar de todos los deportistas de este cantón. Este es un proyecto para organizarse mejor y tener las fechas ordenadas para el conocimiento del público y de los deportistas. Al parecer en octubre se pretenden reunir para finiquitar este posible calendario. En el mismo se incluirían carreras que se realizan todos los años, como la del Agua, a beneficio de la Cruz Roja, al Cerro Chirripó, Cerro Paraguas, Cade Sur y la del 15 de septiembre, por mencionar algunas.